Con Eduardo Roy Gates, abogado de Nadine Heredia, a propósito de la variación de las normas de conducta que ahora le exige a la ex primera dama, que está investigada por lavado de activos, que pida permiso para poder salir del país. No le impiden salir del país, pero sí le dicen, tienes que pedir permiso a la justicia para ver si te lo damos y sales a trabajar. Ella ha dicho que están impidiendo su derecho a trabajar. Eduardo Roy Gates, abogado defensor de Nadine Heredia, está con nosotros. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. ¿Cómo toman ustedes esta determinación de la justicia? Nosotros consideramos que esta decisión que se ha adoptado el día de ayer por parte del juez Concepción Carguancho, a pedido del fiscal Germán Juárez Atoche, es en realidad una obstaculización a una decisión que ya adoptó el Poder Judicial. Recordemos que el día 11 de enero de este año, la Sala Penal Nacional, en una apelación que nosotros presentamos, determinó que la señora Nadine Heredia sí podía trabajar en el extranjero, en la FAO específicamente, y que el proceso aquí en el Perú se garantizaba cumpliendo con la regla de conducta que le había impuesto el juez. Es decir, venir a firmar cada 30 días aquí al país, y no en Ginebra como nosotros lo solicitamos. Es decir, nosotros pedimos que se le permita registrar su firma en el consulado peruano en Ginebra, y la Sala... Para no regresar. Exacto, ¿no? Y la Sala y el juez dijo que no, pero a su vez le dijo que no también al pedido de prisión preventiva que había pedido el Ministerio Público, ¿no? Y que el juez Carguancho había rechazado, pero precisó en su resolución de una manera muy clara, y lo dice textualmente, que el derecho a trabajar de la señora Nadine Heredia no puede ser sacrificado. Así lo menciona claramente. Porque el proceso que ella sigue aquí en el país se garantiza con el cumplimiento de la regla de conducta de firmar o de registrar su huella digital cada 30 días aquí en el país, y no en Ginebra, aquí en el país. En consecuencia, la Sala ya había emitido una decisión. ¿Qué ocurrió? Ese mismo día 11 de enero que sale esta resolución de la Sala, el fiscal Juárez Atoche le solicita al juez Carguancho una variación. Ese mismo día 11 de enero que sale esta resolución de la Sala, el fiscal Juárez Atoche le solicita al juez Carguancho una variación de la regla de conducta para que la señora Nadine Heredia ya no salga solamente dando previo aviso, según lo que dice el fiscal y el juez, y según fue la regla de conducta impuesta, sino que ahora se pide una autorización, lo que en la práctica está obstaculizando la ejecución de la decisión adoptada por la Sala, porque se hace impracticable. La señora Nadine Heredia ya tiene que asumir sus funciones. Cada vez que ella quiera salir va a tener que solicitar una autorización al juez, le van a correr tras lado al fiscal, el fiscal lo que va a pedir es que haya una audiencia para que se discuta y después el juez va a tomar una decisión. Todo eso puede acabar. Ahora, es de lo que usted presume que así podría darse, también podría darse que el juez directamente decida, ok, te doy el permiso. Incluso en el caso que el juez... Supongo que podría determinar en cuánto tiempo tiene que regresar, o no sé yo. Incluso en el caso que el juez decida sin audiencia, lo que sí va a hacer es correrle traslado al Ministerio Público y va a esperar una respuesta al Ministerio Público. Por lo tanto, eso no va a ser inmediato. En cambio, con lo que había resuelto la Sala, la señora Nadine Heredia podía cumplir con su trabajo, venir a personarse en el país, registrar su huella y regresar a su trabajo sin ningún trámite adicional. Si cada vez que ella regresa al Perú va a tener que estar solicitando una autorización para salir, entonces se hace impracticable. Y ojo con esto, es el único caso, y estos los que son entendidos en la materia no me dejarán mentir, es el único caso en el cual el juez ha dispuesto una medida adicional. Y es que se oficia a la Superintendencia Nacional de Migraciones para que se registre este impedimento, porque en realidad desde nuestro punto de vista es un impedimento de salida encubierto. Y esto, permítame explicarlo después en un momento. Sí, lo ha dicho. Y ha dispuesto el juez que se oficia a la Superintendencia Nacional de Migraciones para que se inscriba esta medida y que los investigados, porque esto es para la señora Neña Heredia y para los demás, no puedan salir del país si es que no presentan una copia de su autorización judicial en migraciones. Y esto no ha ocurrido jamás. Es más, ese registro no existe en la Superintendencia Nacional de Migraciones. Lo que existe es un registro de impedimento de salir del país, que es otra medida muy distinta a la comparecencia con restricciones y que la señora Neña Heredia también la tuvo. Pero se venció y el fiscal no solicitó su prórroga de manera justificada porque ya se había cumplido el objetivo. Ahora, se comprende o comprende la señora Nadine Heredia que no se está poniendo en tela de juicio que ella efectivamente ha cumplido con las reglas impuestas anteriormente. Lo que se está tratando de evitar, porque se está viendo, aparentemente la justicia está suponiendo que hay un peligro de fuga. ¿Por qué? Porque se ha pedido, por ejemplo, o se le ha dado permiso, un poder a la prima de Nadine Heredia para que pueda sacar a sus hijos al extranjero. Lo que habla de una, digamos, hace tiempo, digamos, Nadine Heredia vendría que haber venido planeando una vida en el extranjero, con sus hijos fuera, con ella trabajando en el extranjero. O sea, ya tendría algo tal vez planificado que pueda hacer pensar que no quería regresar, que no querría regresar a responder a la justicia. Yo le agradezco por esa pregunta porque es muy importante lo que usted menciona, ¿no? Eso se ha estado diciendo. Y aquí hay algo que se debe entender. Ese aspecto del poder no ha sido analizado por el juez Carguancho, ni fue presentado por el fiscal Germán Juárez para este pedido de variación contra la señora Nadine Heredia. No ha sido materia de análisis. Fue materia de análisis en el pedido del señor Ollantumala, pero no en el de la señora Nadine Heredia. Y por otro lado, más allá de eso, que es importante, ¿no? Más allá de eso, el hecho de otorgar un poder a una prima o a una persona cercana para que pueda sacar a los hijos del país, responde a lo siguiente. Y es que la señora Nadine Heredia tiene un trabajo en el extranjero. Si sus hijos quisieran visitarle eventualmente, ella no va a venir a recoger a sus hijos para llevarlos y volver a su trabajo. Y el presidente Ollantumala o el ex presidente Ollantumala tampoco es que los va a tener que llevar necesariamente, porque él tiene labores acá en el país. En consecuencia, se optó por darle un poder a una persona de confianza para que pueda sacar a sus hijos, que puede ser para que vayan y vuelvan. Eso no quiere decir que existe un peligro de fuga o de obstaculización en la actividad probatoria. Es totalmente falso. Pero tenía ella planificado, le había dicho, planeado una vida fuera del país. Ella tiene un trabajo fuera del país. Desde febrero del año pasado, entiendo que venía trabajando ese tema. Desde que se le otorgó o desde que fue designada y que inmediatamente se le informó al juez y al fiscal cuando fue designada. No se va a informar cuando uno está postulando, porque de lo contrario le tenía que estar presentando escritos todas las semanas diciéndole al fiscal y al juez, oye voy a postular este trabajo, oye postular este otro. No, se le informa cuando se obtiene el trabajo. Lo que ocurre más adelante con los hijos es otra cuestión, pero el poder, que es un poder que ha sido inscrito en registros públicos de manera totalmente transparente, es una información pública, no puede ser considerado como un hecho de obstaculización de la actividad probatoria o de un peligro de fuga. En consecuencia, ese argumento en realidad que ha sido utilizado mediáticamente, en primer lugar es insubsistente, pero en segundo lugar, y es lo más importante, no es un argumento evaluado por el juez Cargancho ni presentado por el fiscal Juárez para este pedido de variación. Eso no lo han tomado en cuenta. Por otro lado, lo que se debe tener claro es que un pedido de variación tiene que estar justificado en una variación de las circunstancias. Es decir, uno comienza un proceso con unas reglas de juego y me ponen reglas de conducta. La señora Neñería le pusieron tres reglas de conducta. Caución económica, firmar cada 30 días y no salir del país sin autorización, perdón, sin previo aviso al juzgado. Y adicionalmente le pusieron lo del impedimento de salida. Eso venció y quedaron las otras tres. Muy bien. ¿Por qué es que ahora el juez le ha variado las reglas de conducta? ¿Qué es lo que ha cambiado? No ha cambiado absolutamente nada. La justificación del juez para variar las reglas de conducta dice dos cuestiones que son totalmente increíbles desde nuestro punto de vista. Uno dice, la señora Nadine Heredia salió de viaje y dio solamente un aviso al juzgado y a la fiscalía. Pero eso es el cumplimiento cabal de la regla de conducta que ellos mismos impusieron. Por lo tanto, el hecho de la salida del país dando aviso, lo que implica es el cumplimiento cabal de una regla de conducta. Eso no puede ser tomado en cuenta para cambiarle la regla de conducta porque es justamente el cumplimiento de la regla que ellos impusieron. Y lo segundo que dice el juez es que el nuevo hecho que ha determinado una variación en las circunstancias es la resolución que ha emitido en segunda instancia de la Sala Penal Nacional que ha dicho que ella sí puede ir a trabajar y que no requiere una autorización expresa. Pero la Sala lo que está haciendo es, está clarificando y está interpretando para que todos entendamos en qué sentido se tiene que entender esa regla de conducta. Y eso es simplemente lo que ha hecho la Sala. La Sala no ha cambiado las circunstancias, las circunstancias son exactamente las mismas. En consecuencia, no existe una razón jurídica, probablemente de otro tipo sí, pero no existe una razón jurídica para hacer una variación de las reglas de conducta. Y eso es lo que nosotros cuestionamos. ¿Sigue usted sosteniendo que es una persecución política la que hay contra la primera dama? Definitivamente que lo es. ¿De parte de...? Definitivamente que lo es. Yo no soy el llamado a determinar quién es, pero definitivamente que lo es porque aquí, simple y llanamente, las normas del Código Procesal se pasan por alto. Simple y llanamente eso es lo que ocurre en este caso, lamentablemente. Nosotros nos hemos conducido siempre con buena fe procesal. Lo que no ha hecho la Fiscalía. La Fiscalía ha esperado a que la Sala emita su resolución el día 11 de enero, autorizando... Que en realidad no es una autorización propiamente dicha, sino es una clarificación que la señora Negría podía trabajar cumpliendo, confirmar o registrar su beca 30 días. Y ha esperado ese día la Fiscalía para presentar ese mismo día un pedido de variación de reglas de conducta. Lo que implica, desde nuestro punto de vista, una obstaculización a la ejecución de lo decidido en segunda instancia por la Sala. Correcto. Ahora, ¿ustedes son conscientes de que hay cada vez más indicios que llevan a pensar que efectivamente hay un delito de lavado de activos en el que habría incurrido Nadine Heredia y probablemente también su esposo Ollantumala? A ver, fíjese. Esto por la información que está llegando de Brasil. La Policía Federal ha dicho que efectivamente el proyecto OH hablaría de pago de sobornos, de pago de coimas y es por determinarse si OH específicamente se refiere a Ollantumala en la campaña del 2011. Recordemos que esa información sale en febrero del año 2016. Ha pasado casi un año. Esa no es una información nueva. En consecuencia, si el fiscal realmente tiene un elemento de convicción que es determinante, entonces ¿por qué no hace una acusación de frente? ¿Acaso el fiscal tiene que esperar los 36 meses, los largos 36 meses que le ha dado el juez Concepción Carguancho para hacer su investigación? No. Si el fiscal tuviera realmente un caso con un delito precedente determinado, entonces se hubiera formalizado o mejor dicho hubiera hecho su acusación de una vez. Ya estamos en una etapa de formalización de investigación preparatoria que no necesariamente tiene que seguir los 36 meses. Si él realmente tuviera los elementos ahorita, acusa. Es lo que yo haría como fiscal. No voy a estar esperando los 36 meses. Pero recordemos que aquí no. Pero la justicia, digamos, acá tarda un poquito más, la fiscalía tarda un poquito más y eso, el tiempo, digamos, no desmerece la investigación o las decisiones que tome el juez. Por supuesto que sí, pero le digo algo más para que usted vea que es lo contrario. El fiscal utilizó un colaborador eficaz que tiene clave 01-2016, que creo que la opinión pública ya sabe de quién estoy hablando, para pedir medidas de comparecencia restringida, impedimento de esa ley, para formalizar la investigación en contra de la señora Nadine Heredia. Cuando formalizó su investigación en contra del señor Ollantumala, que fue en un momento posterior, y cuando le pidió las medidas restrictivas para el señor Ollantumala, no utilizó ese colaborador eficaz. ¿Y por qué no lo utilizó? No, porque se dio cuenta, desde nuestro punto de vista, eso es lo que ha ocurrido, se dio cuenta que ese colaborador lo había engañado, porque la información que le había dado era falsa. En consecuencia, si uno de los colaboradores del señor Juárez Atoche ya simplemente él mismo lo ha desechado, ¿qué quiere decir eso? ¿Que su investigación se está fortaleciendo o que se está debilitando más bien? Porque ojo que ese colaborador le sirvió al fiscal Germán Juárez Atoche y al juez Concepción Carguancho, se pueden leer las resoluciones, le sirvieron para imponerle estas medidas a la señora Nadine Heredia. Justo lo que estamos discutiendo ahora. En consecuencia, lo que nosotros pedimos es simplemente un respeto a las normas del proceso, no a lo que pueda salir en una información pública o no. En el proceso hay normas y el juez tiene que evaluar lo que existe en la investigación. El fiscal nunca acreditó que haya existido una variación en las condiciones que ameriten un endurecimiento en la red de conducta, porque lo que ha ocurrido ahora es un endurecimiento en la red de conducta. Antes la señora podía salir dando previo aviso como lo hizo, ahora tiene que pedir permiso. Y eso es una obstaculización. ¿Y qué es lo que se está afectando finalmente? El derecho al trabajo de la señora Nadine Heredia. Ahora, en la comisión de fiscalización la han pasado a situación de investigada por el tema de usurpación de funciones, por el supuesto delito de usurpación de funciones. La señora Nadine Heredia está tranquila ahora que le van a levantar el secreto de las comunicaciones desde el 2011, me parece, en adelante, si no es antes, incluso el secreto bancario, el secreto bursátil, en fin. ¿Está tranquila? ¿Qué le ha dicho su patrocinador? No hay ningún problema en que lo hagan porque no es la primera vez que lo han hecho. Ya le han levantado ahí esos secretos anteriormente. Recordemos, como cinco veces. Y cuando te levantan el secreto bancario no es que tu información va cambiando, ¿no? O sea, bueno, cambia día a día, pero no lo histórico. Va a ser lo mismo, exactamente lo mismo. Le han levantado el secreto bancario a nivel congresal. Le han levantado el secreto bancario a nivel de investigaciones fiscales. En consecuencia, no hay ningún problema en que eso se haga. Y a mí lo que me sorprende es que recién el día de ayer haya salido la noticia que pasa como investigada en la comisión de fiscalización. Cuando eso ya se sabía desde el día que ella fue citada como invitada a la comisión de fiscalización, ni bien salió de la comisión y ya se estaba dando la información que ya había pasado a la condición de investigada. Para mí esto no es un hecho nuevo. Pero en todo caso, cuando el Congreso de la República se inmiscuye en investigaciones que le corresponden al Ministerio Público, lo único que hace es contaminar las investigaciones del Ministerio Público. Porque debemos recordar que ese hecho, o ese supuesto hecho de usurpación de funciones, viene siendo investigado por el Ministerio Público hace meses, hace más de un año que viene siendo investigado. Y se archivó la investigación. Pero esa investigación fue materia de un recurso de queja y se mandó toda la investigación a corrupción de funcionarios. Y se archivó la investigación en primera instancia y en segunda instancia también se confirmó el archivamiento. Y ha regresado nuevamente a las fiscalías comunes para que se continúe investigando una supuesta usurpación. Por lo tanto, lo que puede hacer el Congreso de la República, más allá de que esté en el ejercicio de sus funciones, porque según la Constitución tiene una labor de fiscalización, pero lo que puede hacer el Congreso de la República en materia penal, en realidad, simple y llanamente lo que van a hacer ellos al final es recomendarle al Ministerio Público, si es que encuentran algún indicio de algún supuesto ilícito, le van a recomendar al Ministerio Público que inicie una investigación. Y eso ya lo está haciendo el Ministerio Público. Antes que ellos. Mucho antes. Y los congresistas no le van a enseñar a un fiscal a investigar. Ya los fiscales están investigando los supuestos delitos. Y ahí viene la señora Nadine Heredia cumpliendo con lo que le corresponda. La señora Nadine Heredia está en el Perú. Está en el Perú, actualmente. ¿Y de qué está viviendo la señora Nadine Heredia si desde el 2011 en adelante no ha trabajado, no ha recibido ningún tipo de remuneración? Sí, no, pero el presidente ha recibido una remuneración por los ejercicios de sus funciones, obviamente. ¿Y le ha dado, digamos, 15 mil soles suficiente como para pagarle a usted, por ejemplo, su sueldo? Sí, eso es... Me imagino que usted debe... Por supuesto que sí, eso no es problema. Debergar, por ejemplo... Eso está totalmente... El colegio de los tres chicos, los viajes, la FAO todavía no le estará pagando. Sí, pero recordemos que cuando él era presidente, en realidad, un presidente tiene la residencia para ese gobierno, prácticamente su sueldo lo gasta en aspectos muy puntuales, ¿no? No lo gasta lo que gasta cualquier padre de familia normal. En educación, además, en Jair and Bing and discute. Pero mire, usted me da la razón y me da un argumento más como para que se le permita a la señora Nengueria continuar con su trabajo, porque ella ya es funcionaria de la FAO. Que le permitan trabajar, porque todas las familias también necesitan tener un sustento. En consecuencia, pues, ¿qué le permitan? Efectivamente, como hay derechos, hay también obligaciones. Y una de esas obligaciones de parte de la ex primera dama debería ser responder a la justicia. Como dijo en alguna oportunidad, yo no me corro, yo no me voy y voy a responder a la justicia. Así es. Y lo primero que hizo, digamos, a partir de noviembre o diciembre fue agarrar un trabajo en la FAO con justamente un ex funcionario de Lula da Silva. ¿Es un trabajo que está de alguna manera visto, pues? A ver, el organismo internacional ha defendido ese trabajo que ha sido hecho con las causas normales. Ahí no hay un... puede haber un cuestionamiento mediático, pero el organismo ha defendido esa designación. Y lo otro, permítanme clarificar lo que mencionaba antes. Cuando ella hace esa afirmación de que yo no me corro, lo que está afirmando es yo no voy a rehuir a la justicia del Perú. No está diciendo, como lo utilizó el juez en su resolución, ¿no? Uno se amarra a sus palabras. No está diciendo yo nunca voy a trabajar fuera del país. Lo que ella está diciendo es yo no voy a huir de la justicia como en otros casos puede haber ocurrido, ni voy a apelar a la prescripción del delito, ni voy a rehuir no asistiendo a las citaciones. No. Ella está trabajando en un lugar internacional en donde es perfectamente conocido y las notificaciones le pueden llegar sin ningún problema a través de su abogado. Pero no hay tratado de extradición, por ejemplo, en el caso de que se le haya culpable por el delito de lavado de activos y se le contene, no se le podría traer. No, el tema de la extradición en realidad hay un criterio de reciprocidad. O sea, el hecho de que no exista un tratado específicamente no es obvio para que una persona pueda ser traída de cualquier parte del mundo. Eso en realidad hoy en día ya no tiene ningún asidero. Bien. En consecuencia, pues, lo único que se está solicitando es que ella se le permita trabajar. Y permíteme aquí hacer algo muy puntual. Pero no se le está impidiendo el trabajo. No, pero se está obstaculizando el ejercicio. O sea, solamente se le está diciendo pides permiso antes de ir de viaje. A ver. Yo no creo que en este caso el juez esté en contra de que la señora Nadine le diga trabaje. Pero se le está obstaculizando el ejercicio del trabajo porque cada vez que vaya a trabajar le va a tener que pedir cada mes un permiso al juez. Y usted cree que si ahorita se le solicita al juez un permiso, él va a decir, sí señora, vaya a trabajar después de todo lo que han hecho de manera irregular para que ella trabaje. No cree en la justicia. No, no es que yo no cree en la justicia. Yo me estoy refiriendo a este caso en particular. Correcto. Es claro que en este caso en particular estos dos magistrados, me refiero al fiscal y al juez, no están actuando conforme a derecho porque sus resoluciones no son justificadas. Ya la resolución de la Sala Penal Nacional puso varios puntos sobre las ideas, específicamente en cuatro aspectos, llamó la atención sobre aspectos que no habían sido bien llevados. Nosotros continuaremos discutiendo esta situación conforme a los causas que tenemos viables. ¿Cuánto le paga usted a la señora Nadine? No, yo me reservo eso como que a usted yo le pregunte cuánto le paga el canal. O sea, estamos hablando entre privados, pero estamos hablando entre privados. En realidad eso no es materia de investigación, de discusión. Pero obviamente, yo tengo un acuerdo con la señora Nadine Heredia, evidente, pero es un aspecto que yo me lo reservo y que a mucha gente le interesa cuando en realidad lo que se debería estar discutiendo es si en este caso existe un respeto, no un respeto a las normas procesales. Más allá de cuánto gana el abogado o no. Lo hemos escuchado en ese sentido, hemos escuchado sus argumentos y nos queda claro. Le agradecemos muchísimo por su presencia aquí al abogado de la ex primera dama Nadine Heredia, Eduardo Roy Gates, explicándonos su punto de vista y su parecer respecto a esta nueva decisión de la justicia de cambiar las normas de conducta de la ex primera dama. Y ahora lo que hace falta es saber qué va a pasar también con el expresidente Ollanta Omal. Se supone que eso se define en el transcurso de la sorpresa. No va a ser lo mismo, ¿no? Es obvio que es lo mismo. ¿Cree que va a ser lo mismo? Obviamente, yo le apostaría lo que sea. Es lo mismo. El juez va a resolver exactamente lo mismo. Correcto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Por su presencia, son las 7 de la mañana con 53 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con los deportes a cargo de Samuel Pal.